Le he de decir en primer lugar que hemos empezado a hacer un proceso de reformas estructurales, que alcanzo acuerdos que ustedes nunca alcanzarían, que impulso reformas que ustedes siempre esquivan y que soluciono problemas que ustedes han generado como el problema de los controladores aéreos. Y todo ello para buscar, señoría, para buscar más eficiencia y más competitividad, para poner productividad donde había improductividad, para hacer que nuestra red de aeropuertos sea más competitiva y más eficiente. Señoría, usted ha dicho que el planteamiento que hacíamos en relación a AENA era raquítico. Probablemente lo que ustedes querrían es privatizar AENA y que AENA no siguiera siendo una empresa pública. AENA seguirá siendo una empresa pública. Se garantizarán los derechos de los trabajadores. Se garantizará la estabilidad en el empleo. Vamos a ir a un régimen concesional para mejorar la capacidad de competir en un marco global. Estamos trabajando las tasas aeroportuarias y las tasas de navegación para incrementar el potencial de un sector que es estratégico para España, porque es estratégico el turismo, que es un motor de nuestra economía. Y solo con tasas más competitivas podremos seguir impulsando su crecimiento y su desarrollo. Mire, si la tarea de un ministro se mide por iniciativas legislativas, por comparecencias en el Parlamento o por poner en marcha grandes infraestructuras, desde luego, bato el récord de todos los ministros. Gracias, señor ministro.